Si vas a invertir, invierte bien en Villas de Santa Cecilia. Estamos ubicados entre la gasolinera y María de la Torre, frente a la torre. Terrenos de incómodas mensualidades. Informes a los teléfonos 232-129-0749, 232-102-3679, 232-379-5004. Villas de Santa Cecilia en María de la Torre, propulsores de la vivienda. ¡Suscríbete al canal!